Precipitaciones de moderadas a fuertes, intensos vientos en la región de Coquimbo, Valparaíso, Higgins y Maule son parte de las alertas y alarmas que ha decretado la Dirección Meteorológica de Chile y que hoy estaremos revisando. Y estaremos junto al investigador del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, Roberto Rondanelli, analizando las intensas precipitaciones que afectan a la zona sur del país y sus consecuencias y lo que viene para este jueves en la zona central. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Megatiempo en una jornada muy especial. Obviamente estamos monitoreando las precipitaciones en la zona sur de nuestro país y por supuesto también analizando lo que viene. No estoy sola, usted ya lo escuchaba ahí en los titulares. Me encuentro acompañada con el académico de la Universidad de Chile, Roberto Rondanelli. Muchas gracias por acompañarnos, obviamente. Preguntarle cuál es su análisis con respecto a las precipitaciones que ya han afectado ahí. A la zona centro-sur de nuestro país. Ya vemos estas alertas, las tenemos aquí en el estudio para poder conversar un poco, en primer lugar, sobre su análisis acerca de lo que ya sucedió y obviamente después lo que viene también con estas alarmas. Bueno, sí. La verdad es que no es solamente lo que está pasando ahora, sino que llevamos ya varias semanas en que el sur de Chile ha estado siendo atacado por estos sistemas de tiempo, de lluvia. Y por lo tanto, hay varias cosas que también predisponen a que haya, por ejemplo, inundaciones u otro tipo de problemas, desbordes. No es lo mismo que caigan 100 milímetros en un suelo seco a que caigan esos mismos 100 milímetros en un suelo que ya está completamente saturado de agua por las lluvias anteriores. Esto del ciclón de la semana pasada, que fue un poco una exageración, pero que sí se tradujo en un montón de lluvia para la zona sur y que no trajo mayores problemas, salvo algunos desbordes bien puntuales. Pero esa situación, sumada a lo que está pasando esta semana con este sistema, es lo que hace que sea mucho más peligroso. Claro, en este caso hemos tenido más de 1.500 viviendas afectadas, hay muchas personas que han tenido que evacuar hacia distintos albergues que se han habilitado con el paso de este último sistema frontal. Por otra parte, derrumbes de viviendas, deslizamientos de tierra, saturación de los suelos. En este caso hemos tenido más de 100 milímetros de agua acumulados en tan solo los últimos días, en ahí en la zona centro-sur de nuestro país. Y si usted ve acá, tenemos una alarma meteorológica. Aquí tenemos distintas categorías cuando la dirección meteorológica anuncia un evento y en este caso esta es la más alta, digamos, donde anuncian precipitaciones intensas en corto periodo de tiempo, tanto en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana también y la del Maule. Preguntarle para que nos pueda hacer una especie de análisis, ¿cuándo nosotros tenemos que estar atentos a un evento meteorológico? Es decir, en este caso pusieron alarma meteorológica y preguntarle a qué se debe esto y a qué tenemos que estar atentos también. Mira la cantidad de agua tan solo en el litoral de la región de Coquimbo, es decir, en la Serena, los vilos, hasta 55 milímetros de agua en una jornada. Eso es mucho. En mucha agua, los daños de la lluvia en general tienen que ver con la capacidad que tienen los suelos de absorber el agua. Y eso depende de varias cosas, depende de la humedad anterior del suelo, o sea, si ha llovido o no ha llovido antes, si hay mucho pavimento. Cuando las ciudades, por ejemplo, están llenas de cemento, son menos proclives a que el agua circule, ¿cierto? O tienen, por ejemplo, mala extracción de agua de lluvia, en fin. Pero la otra cosa que importa es la cantidad de tiempo en la que llueven esos 40, 50 o 100 milímetros, ¿cierto? Si llueven en dos días, a lo mejor no pasa nada, porque el suelo va lentamente absorbiendo esa lluvia. Pero si los 100 milímetros caen en 12 horas o en 24 horas, eso lo hace potencialmente muy peligroso, porque los suelos húmedos ceden, ¿cierto? Las laderas de los cerros, estamos llenos de cerros en la zona central de Chile. Mucha gente vive en las laderas de los cerros, mucha gente vive cerca de los cauces y de las quebradas, y por lo tanto está en peligro ante una situación como la que tenemos ahora. Claro, ahora, en este caso hemos hablado de un sistema frontal que viene acompañado también de un río atmosférico que tiene una categoría muy alta. En este caso, si nos puede explicar un poco a qué se debe esta categoría. Obviamente aquí este río atmosférico le aporta mucho vapor de agua al sistema frontal y hace que llueva en un breve periodo de tiempo en este caso. Podemos hacer una especie de análisis acerca de la categoría en la que se está acercando este río atmosférico acompañado de un sistema frontal y obviamente preguntarle qué significa que esté en categoría 4. Algunos dicen que incluso puede ser categoría 5 en algunos sectores del territorio nacional. Sí, de las categorías sale como una respuesta a que en la costa este de Estados Unidos están los huracanes, que tienen categoría del 1 al 5 y a la gente de California se les ocurrió, como ellos no tienen huracanes, bueno, tienen a veces, pero más bien tienen ríos atmosféricos igual que nosotros. Entonces, colegas de California hicieron esta escala de ríos atmosféricos que también va del 1 al 5 y que los clasifica de acuerdo a su transporte de vapor de agua, que vendría a ser como el chorro de la manguera, digamos, como si vamos a regar con una manguera de jardín o vamos a regar con una manguera de bomberos. Y este río atmosférico en particular está en la categoría más alta. Hay lugares en la costa de Chile en donde el río tiene categoría 5. ¿Cuáles serían esos lugares? Es más o menos en el Maule. Pero en Chile hay varios problemas con la escala, sin entrar como en la discusión técnica. Nosotros tenemos un gran modificador de la precipitación, que es la topografía, la cordillera, los cerros. Claro. Entonces, dependiendo del lugar donde uno está ubicado, si uno está delante del cerro, uno recibe toda la lluvia, ¿cierto? Pero si uno está a la parte trasera del cerro, ahí se produce como una especie de sombra de esa lluvia. Entonces, en California, si bien ellos tienen cordillera, tienen una cordillera más bajita, tienen menos de este efecto topográfico que nosotros tenemos. Entonces... O sea, puede ser más grave incluso acá. Claro, puede ser peor. De hecho, claro, nosotros tenemos peores inundaciones quizás con un río atmosférico de categoría 5 que está justo pegándole a la cordillera de manera perpendicular. ¿Se entiende? Si lo cuantificamos, esto podría ser el doble incluso del caudal del río Amazonas, en este caso ahí en la atmósfera que le entrega mucho aporte de agua al sistema frontal. Me gustaría preguntarle dónde vamos a tener mayores afectaciones. Tenemos distintas alarmas, ya lo habíamos mencionado, tenemos una alerta meteorológica también para la región de Atacama. No es lo mismo que llueva en la zona norte de nuestro país que en el sur. En este caso, si bien no hemos tenido precipitaciones, es decir, el suelo está seco, pero aún así preocupa la cantidad de milímetros de agua que podrían acumularse en un breve periodo de tiempo. Sí, eso es lo que preocupa. El sistema no va a durar más allá de 24, 36 horas en las regiones al norte de Maule, ¿cierto? Maule y al sur ha estado lloviendo varios días ya. Sí. Pero ahora cuando se da vuelta, empieza a hacer así y empieza como a barrer hacia arriba y eso va a durar poco. Entonces, todos esos milímetros van a caer en pocas horas. ¿Ya? Esa es la situación. En general, la afectación máxima va a ser justamente en los lugares donde llueva más. Pero ustedes son meteorólogos, tienen que saber a dónde va a llover más. Claro. Pero no sabemos tanto tampoco. ¿Ya? Uno puede predecir, proyectar que efectivamente en la región metropolitana podríamos tener incluso entre 70 a 90, incluso 100 milímetros de agua acumuladas en 24 horas. Y más que eso, Macarena, incluso. Porque hay lugares en la cordillera de los Andes, como te decía yo, en donde van a caer 200 o más milímetros, quizás no de lluvia, pero de nieve. ¿Ya? Van a haber zonas de la región metropolitana en donde van a caer quizás 100 milímetros. Santiago mismo, que es donde vive toda la gente, la gente quiere saber porque somos 7 millones de personas en ese lugar. Sí. Es un punto chico cuando uno lo mira en el mapa. Y en realidad estamos rodeados de cerros. Así que cualquier movimiento, por pequeño que sea, de este sistema nos va a dejar con mucha o con poca lluvia. Pero probablemente no va a ser menos que 30 o 40 milímetros, que es suficiente para anegar la ciudad o para producir muchos desastres, ¿cierto? Claro, muchas personas ahí se preguntan desde la casa. Nosotros ya hemos tenido distintas experiencias que claramente indican que con más de 20 milímetros de agua ya tenemos cortes de luz en la capital. En este caso, ¿cuáles serían las consecuencias que podríamos llegar a tener si es que acumulamos efectivamente los 100 milímetros de agua que algunos proyectan? Ya, no, los 100 milímetros acumulados es una posibilidad, yo pienso que es una posibilidad que todavía tiene baja probabilidad, ojalá que no sea así para Santiago al menos. Pienso que vamos a estar más bien cerca de los 50 milímetros que de los 100. Ya, no, en algunos sectores obviamente es mayor. Exacto. El Cajón del Maipo, por ejemplo, en sectores cordillaranos como Peñalolén, La Reina, en fin. No, muy cerquita de Santiago van a llover los 100, seguro. ¿Ya? En algunas partes en donde llueve... La topografía cambia mucho en la precipitación. Pero ya 100 milímetros, si cayeran los 100 milímetros en Santiago es una afectación bien grande, ya, porque estaríamos en riesgo de anegamiento, pero también desborde de los canales o incluso del río, ¿ya? Pero eso probablemente no va a ocurrir. En Santiago al menos no va a ocurrir. Ojalá. Pero aquí quizá hay que hacer una salvedad y es la siguiente. Nosotros nunca vamos a tener certeza de lo que realmente va a ocurrir mañana jueves hasta que no ocurra. ¿Ya? Pero eso no significa que no tengamos que prepararnos si es que sabemos que esto podría ocurrir. Claro, ¿usted cree que estamos preparados para eso? No necesariamente, no del todo, ¿ya? La preparación, hay una preparación que uno puede hacer cuando está a dos, tres días de antelación, ¿cierto? Y ve el pronóstico y aparece la alarma de la dirección meteorológica. En este caso se ha anunciado desde hace varios días, digamos. Claro, claro. Pero primero era un aviso, quizá el aviso, oye, ojo, cuidado, que viene esto. Y después la alarma. Esa preparación puede ser, consistir, por ejemplo, en dejar descansar a las cuadrillas de emergencia durante los días anteriores a la emergencia, preparar posibles albergues. Todo eso debiera estar ocurriendo mientras hablamos ahora, ¿cierto? Claro. Pero hay cosas más estructurales, por ejemplo, uno no va a cambiar el cauce de un canal o no va a mejorar, ¿cierto? Las obras que hubieran permitido que nos inundara una cierta población. Todas esas cosas tienen que ser hechas con una anticipación mucho mayor, ¿ya? Y no en la coyuntura de la emergencia. Claro. Entonces siempre hay que tener en cuenta que a pesar de la mega sequía que tuvimos entre el año 2010 y el año 2022 en la zona central y que parece que está siendo interrumpida por este año 2023 y ahora también en el 2024, a pesar de esa mega sequía, en Santiago a veces llueve y a veces llueve muy fuerte. Y fuerte. Mire, justo le quiero invitar a revisar una nota preparada que sobre todo marca las mega inundaciones que hemos tenido, producto también de sistemas frontales que claramente ahí nos han dejado a nosotros con muchas afectaciones, tanto el año 2002, también el 1982. Revisemos esa nota y luego conversamos acerca de lo que podría llegar a ocurrir. Lo que usted ve son imágenes de archivo del año 2002. El 3 de junio de aquel año, en tan solo un día se acumularon más de 111 milímetros de agua en la capital. Estas fueron las 24 horas de precipitaciones más intensas que hemos tenido desde que hay registros. Los niños están encargados en otras casas, preguntándose por qué esta situación, perdiendo de nuevo todos los enseres, ropa, perdiendo calidad de familia, porque se destruye. Menos mal que saqué la camioneta temprano, está por allá en la esquina. Si no, no sé, no sé, he tenido muchas pérdidas. A lo largo del día, desde el aire, el crecimiento del Mapocho permitió apreciar la violencia del temporal. Por más que se extremaban los esfuerzos de bomberos, carabineros y personal civil, las cuatro motobombas no dieron abasto para la tremenda cantidad de agua que inundaba por los cuatro puntos cardinales a esta población. Más de 10 fallecidos, casi 2.000 damnificados y poco más de 5.000 viviendas destruidas, daban cuenta de la magnitud de este evento meteorológico que obligó al presidente de aquella época a suspender clases y convocar a las instituciones de defensa nacional. Fueron dos los megatemporales que azotaron a Chile durante el mes de junio, en 1982 y el 2002, que dejaron al menos 30 fallecidos y miles de damnificados. Esta semana vuelve las lluvias como las de aquellos años. Para el día jueves se prevé transitoriamente un aumento de la intensidad de las marejadas, pasando a una condición de marejada anormal. Por lo tanto, mantenemos y reiteramos la recomendación al público a evitar acercarse a sectores del borde costero si no es necesario. Olas de hasta 6 metros, ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en la costa y lluvias copiosas se han dejado sentir principalmente en las regiones del Ñuble, del Biodío y la Araucanía. La zona centro-sur, muy probablemente estos registros de lluvias en 24 horas, algunos de ellos superen los 100 milímetros en la zona centro-sur. Y eso ya ocuparía la parte más alta de la tabla de registros, ¿verdad?, de lluvias en 24 horas. Lluvias que llegarán a Santiago este jueves y que podrían dejarnos entre 70 a 90 milímetros de agua en tan solo 24 horas en la región metropolitana. Similar a lo que ocurrió hace 22 años. Intenso producto que se acopla con un río atmosférico. Un río atmosférico es un filamento de vapor de agua que viaja desde zonas tropicales a 1 o 2 metros de altura y que al chocar con barreras geográficas, como la cordillera de los Andes, debe elevarse, al elevarse se condensa y aumenta la cantidad de precipitaciones. Los ríos atmosféricos van categorizados desde 1, débil, a 5, extremo. En este caso sería 4, por lo que llama la precaución. De cumplirse estos pronósticos, solo queda esperar que en más de dos décadas la zona central esté más preparada para recibir este sistema frontal. Bueno, ahí revisamos esta nota que claramente ahí nos hace recordar lo ocurrido en el año 2012 cuando tuvimos 111 milímetros de agua acumulada en 24 horas. Es el mayor registro que hemos tenido aquí en la región metropolitana claramente y en este caso podríamos llegar a ocupar el número 2 si es que efectivamente llegamos a estos 90 milímetros de agua que se proyectan para Santiago. Preguntarle si es que puede hacer una especie de comparación de lo que ocurrió en aquella época y lo que se viene también para la capital. Sí, yo pienso que el sistema del año 2002, Macarena, fue uno muy terrible y no veo esos elementos para el de mañana. ¿Qué elementos? Hay dos elementos. El primero es que el sistema del 2002 fueron varios días consecutivos de lluvia en Santiago con un río atmosférico zonal. Yo sé que la gente no quiere saber más términos ya suficientes con el ciclón extratropical, pero deberíamos saber lo que es un río atmosférico zonal de uno meridional. El zonal es uno que pega perpendicular a la cordillera de los Andes y que se queda estacionado ahí. Entonces, dependiendo de a dónde se pone, y si se pone en la región metropolitana, bueno, nosotros estamos ahí en el pie de monte de la cordillera de los Andes y recibimos toda esa precipitación aumentada por la topografía. Sí. El río atmosférico que estamos presenciando ahora no es un río zonal, es uno inclinado. Claro, que va a tender a subir y a elevarse cuando choca con las cordilleras. Exacto. Y tiene una componente del noroeste. Entonces, hay lugares como los lugares que están en el pie de monte de los valles transversales, aquí la gente se tiene que acordar de geografía, los valles transversales, el cordón de Chacabuco, supongamos, y algunos otros, ¿cierto?, hacia el norte. Esa gente va a recibir mucha precipitación porque el río le va a pegar perpendicular. ¿Ya? Pero el río no viene perpendicular a la cordillera de los Andes, sino que viene más bien paralelo a la cordillera de los Andes. Entonces, esto lo que finalmente, palabras bien sencillas, significa es que, en comparación al año 2002, en este caso va a ser un poco menos intenso. Ya, claro. El primer factor de riesgo que tenía en el 2002, que no tiene el evento de mañana, es la inclinación de este río atmosférico. Pero hay un segundo factor de riesgo, y que es el de la isoterma cero. Los ríos atmosféricos zonales tienden a ser mucho más cálidos, porque están ahí, como que está el aire cálido al norte y el aire frío al sur, y entonces permanece el aire cálido muy pegadito al río. Mientras que, en este caso, el río atmosférico inclinado, trae aire frío empujándolo detrás, y eso va a hacer que mañana llueva bajo los 2.000 metros y nieve sobre los 2.000 metros. Sí, claro. Este jueves, finalmente, vamos a tener nieve a eso de los 2.000 metros, tal como usted decía, y hacia abajo lluvia. En este caso, nosotros igual, en la región metropolitana, tenemos efectivamente cerros que son una menor altura. Entonces, aún así, podría remover esta lluvia la vegetación que hay en esos cerros en particular. Tenemos el Manquehu, el Manquehuí, todo el Cerro San Cristóbal, y un sinfín de cerros que podríamos enumerar acá, pero no queremos dar la lata. Pero, en este caso, efectivamente, la lluvia puede remover esa vegetación. Sí, sí, Macarena. Y, de todas formas, aunque no ocurra mañana, en algún momento se va a repetir el 2002. Y hay una cuestión que nosotros, en cambio climático, sobre todo, tenemos súper presente, es que la adaptación al cambio climático requiere de anticipación. Y la adaptación al cambio climático, por razones que daría largo explicar, pero los ríos atmosféricos se vuelven más potentes con el cambio climático. Porque, en general, lo más básico es que aumenta la temperatura del océano y eso hace que, entonces, haya más vapor de agua dando vueltas. Claro. ¿Ya? De todas maneras. Y eso hace los ríos atmosféricos más potentes. Entonces, cuando se repita un evento como el del 2002, en que tengamos un río atmosférico zonal estacionado durante varios días sobre Santiago... Va a ser peor, dice usted. Va a ser un poquito peor. Bueno, lo voy a dejar invitado para venir a hablar acerca de este tema en otra ocasión, en otro programa de Megatiempo. Vamos a estar muy pendientes, también, acerca de lo que ocurra este jueves en la región metropolitana. Dale, las gracias por su tiempo, por supuesto. Y estamos en contacto para que nos pueda venir a explicar acerca de cómo el cambio climático podría, finalmente, de alguna manera, exacerbar estos ríos atmosféricos. Gracias, Roberto. Que esté bien. Gracias, Macarena. Bueno, ya es momento de revisar el pronóstico para este jueves en distintas zonas de nuestro país. Ya lo decíamos, junto aquí a Roberto Rondanelli, académico de la Universidad de Chile, se viene un sistema frontal acompañado de un río atmosférico que va a traer una gran cantidad de agua, tanto para algunos sectores, incluso de la zona norte de nuestro país. Recuerden ustedes que tenemos, además, de marejadas anormales en prácticamente todo el territorio nacional. A la región, tanto de Atacama como también de Coquimbo, llegan estas precipitaciones. ¿Cuándo? Este jueves por la tarde, casi al final del día. Ahora, en el norte grande abundará la nubosidad, pero ya en la región de Atacama, principalmente en la provincia de Huasco, efectivamente vamos a ver precipitaciones. Ya lo veían ustedes, tenemos una alerta meteorológica producto tanto de los vientos para la provincia de Huasco y también de precipitaciones que van a ser intensas en un breve periodo de tiempo. Pero en zonas como Copiapó podría incluso producirse una tormenta de polvo. Acá no van a llegar las precipitaciones, pero sí un viento importante para que estén atentos a eso. Ahora, a la región de Coquimbo, efectivamente sí vamos a tener precipitaciones, incluso en la Serena vamos a ver ahí chubascos durante la tarde. Pero vamos a hacer un zoom a la zona norte de nuestro país para poder comentar un poco acerca de lo que se viene tanto para la provincia de Huasco como también la región de Coquimbo. Ustedes lo ven ahí en pantalla, pero vamos a ir en orden. Bien, desde acá, desde acá. Ya lo habíamos mencionado, es un sistema frontal que viene de sur a norte, por lo tanto los primeros que van a obtener agua van a ser desde la región de Coquimbo, en Los Vilos, después con Barbalán, Vicuña, efectivamente. Y ya por la tarde va a llegar a La Serena, también ya a la provincia de Huasco en la región de Atacama, tanto en Freirina como en Huasco como tal, van a tener precipitaciones que van a ser moderadas a fuertes en esa zona de nuestro país. Vamos a la zona central de nuestro país. Efectivamente acá tenemos una alarma meteorológica. Esta es la mayor categoría cuando hablamos de vientos meteorológicos. ¿Por qué? Porque viene acompañado tanto de vientos importantes, serrachas que podrían llegar incluso hasta los 90 kilómetros por hora, pero también de una gran acumulación de agua, tanto para el interior de la región de Valparaíso como también en el litoral. Efectivamente en zonas como Niña del Mar, Maitencillo, Cartagena, etcétera, podríamos acumular hasta 50 mil metros de agua e incluso más en el interior. En la región de O'Higgins también vamos a tener una gran cantidad de agua. Ya vamos a ir con esa pieza en particular, pero en este caso les menciono que podríamos incluso acumular más de 80 milímetros de agua en la región de O'Higgins. Claramente Rancagua, San Fernando, Santa Cruz, incluso también en el litoral ahí en Pichilemu. En la región del Maule llega antes. Antes, recuerden que ya este miércoles ya llegaron las precipitaciones tanto a Curicó, Talca, continúan en la Marugá de jueves, mañana, tarde e incluso ya podrían seguir este viernes. Vamos a la zona sur de nuestro país. Sabemos que una de las regiones más afectadas es precisamente la región del Biodío, con estado de catástrofe, alertas que han llegado ahí a distintas provincias en este caso. Y aquí tenemos en la región del Ñuble. Muy importante porque este miércoles por la tarde efectivamente el sistema frontal pasó efectivamente por ahí, ha dejado hartas precipitaciones en Chillán, en San Carlos. Mientras que en la región del Biodío la lluvia no nos da una tregua, todavía no. Hemos tenido desbordes de ríos, derrumbes de viviendas, lamentablemente ha aumentado mucho el caudal de los ríos. Tanto así que incluso han tenido que evacuar miles de personas. En este caso en Concepción, este jueves vamos a tener 10 grados de mínima, 12 de máxima y siguen las precipitaciones que van a continuar durante los próximos días. Es un sistema frontal que ya el viernes va a comenzar ahí a dejarnos, a darle un poco de tregua aquí en la zona sur. Pero de momento jueves y viernes todavía con precipitaciones. Ya en la región de la Araucanía siguen, pero en este caso son chubascos desde la región de la Araucanía hacia el sur. Efectivamente este jueves baja la intensidad en estas zonas. Ahora, van a continuar de todas maneras los chubascos. Sabemos que hay varias personas afectadas también en estas regiones producto de estas precipitaciones. Por lo tanto, ahí para que tomen todo tipo de resguardos. Pero insisto, este jueves desde la región de la Araucanía hacia el sur es menor la intensidad. Mientras que desde la región ahí del Bío Bío hacia el norte siguen las precipitaciones intensas, abundantes. Vamos al extremo sur de nuestro país. En este caso en la región de Aysén. Ustedes lo ven. Efectivamente han llegado las precipitaciones y que van a continuar durante esta última jornada. Oigan, y en la región de Magallanes que se habían mantenido al margen, en este caso van a tener chubascos de agua nieve. Tanto en Punta Arenas como también en Puerto Williams con harto frío. Menos 5 grados de mínima y uno de máxima para esa zona de nuestro país. Ahora, ¿qué va a pasar en la capital? Vamos con el pronóstico para estos 5 días. Tanto este jueves, efectivamente desde la madrugada. Ustedes ya lo sabían, lo habíamos anunciado en varias ocasiones. Comienzan estas precipitaciones intensas, abundantes. Ahora, ¿cuántos milímetros de agua podrían acumularse en 24 horas? Ya lo han dicho varios expertos. Podríamos estar hablando entre 70 e incluso 100 milímetros de agua. Es por eso mismo que se han suspendido clases en establecimientos públicos. Algunos también privados que están al margen de lo que va a ocurrir con estas precipitaciones. Se han tomado algunas medidas. Hemos visto ahí a las autoridades reunirse con el Comité de Riesgo Ante Desastres. En este caso, jueves, viernes, muy intensas estas precipitaciones. Lo más grave va a ser este jueves. En todo caso, ya el viernes siguen lluvia intensa hasta el mediodía. Después chubascos. Y el sábado continuaremos con chubascos. Con extremas de 2 a 14 grados para esa jornada. Ya el domingo llega la nubosidad. Domingo con cielo nublado, 3 grados de mínima, 14 de máxima. Y el lunes un cielo cubierto de nubes que se va a mantener para los próximos días de la próxima semana. Muy atentos a lo que ocurra este jueves en la región metropolitana. Ya lo veían ustedes en la nota. Hemos tenido tan solo un año en el que hemos superado los 100 milímetros de agua en nuestra capital. Fue el 2002. En este caso podríamos acercarnos a esa cifra. Pero a ver, vamos a la gráfica que tenemos preparada con la cantidad de milímetros de agua que podríamos ver. No solamente en la región metropolitana, sino que también tenemos ahí la región de Valparaíso y de O'Higgins. En Valparaíso entre 60 a 70 milímetros de agua, sobre todo al interior. En Santiago, en sector Esprey Cordillerano, nos vamos a estar acercando a los 100 milímetros de agua. Mientras que algunas zonas estarían acercándose a los 70. Y en la región de O'Higgins, entre 80 a 90 milímetros de agua. Esto es mucha agua. Obviamente vamos a estar ahí monitoreando lo que vaya a ocurrir con este sistema frontal. Que como les decíamos, viene acompañado de un río atmosférico que aporta mucho vapor de agua. Y es por eso mismo que vamos a tener estas cifras que son muy grandes. De todas maneras, claramente aquí el consejo es que tengan sus celulares con batería. Porque efectivamente podría llegar a suceder que se corte la luz. Aquí en otras ocasiones hemos tenido algunas afectaciones como esas. También obviamente tener velas en la casa para, en caso de que efectivamente se queden sin suministro eléctrico, también puedan ahí prender la velita y ir saliendo de todas maneras de estos apuros. Usted sabe que vamos a seguir monitoreando todo esto, pero si tiene alguna duda puede ingresar obviamente a nuestro sitio web megatiempos.cl. Que esté muy bien. Chao, chao.